ah que onda gente de youtube hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y esta vez pues vamos a una alberca piscina no se como le digan y ahi esta tony menada tony saluda de la escuela pero si salimos y venimos aquí a festejar y aquí anda el niño botanero a ver si tu cuerda son clavados para el vídeo adiós ahi va bobby ahi esta mamá de este pato mire ahi 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! Pues ahorita se van a echar cada quien clavados Y el que eche mejor Coméntenlo abajo A ver quien se eche un clavado así chingón Hay que comentar abajo Como dice Tony Coméntenlo en los comentarios Cubole se va a tirar O sea tirase Cubole Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí te viene A ver te creo A ver te viene A ver te viene Cuco Asi que comenten que es el tiro casi chingón A ver te viene 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 Si les gusto este video Denle like Compartan Suscríbanse Cuco Cuco Cuca ¡Soy por qué!